bendiciones para cada uno de ustedes una vez más en esta noche de miércoles que enorme placer poder llegar hasta sus hogares a través de las redes sociales que bueno que usted sea un fiel seguidor de la palabra de Dios en esta noche tenemos otra palabra poderosa de parte del corazón de Dios para cada uno de nosotros que creemos que será de edificación para nuestras vidas y estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de de poder llegar una vez más hasta el centro de su hogar hasta el corazón de su hogares para poder transmitir la palabra de Dios y poderla estudiar juntos en esta noche ¿Qué le parece si usted me acompaña a orar en esta hora para pedirle a Dios su guianza su dirección y que su palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones y que sea fértil en nuestra vida que haga que dé fruto hasta que sobre y abunde en cada uno de nuestras vidas en el nombre de Jesús así que acompáñame a orar padre te damos gracias en el nombre de Jesús en esta noche por tu grandeza tu poder tu gloria Dios gracias te damos en esta noche por la oportunidad que nos das de poder llegar a cada uno de los hogares señor a través de los medios de comunicación señor para poder estudiar estudiñar tu palabra junto Dios creemos que tu palabra habrá efecto en nuestros corazones preparamos nuestra vida nuestro corazón señor para poder ser padre amado bendito de bendición en tu reino en el nombre de Jesús en esta noche amén y amén gloria a Dios sabe que esta noche como todas las noches que tenemos transmisión en vivo nos gusta tenemos un tema poderoso un tema donde vamos a aprender acerca de la las consecuencias del pecado para ello tenemos muchos versos bíblicos que la biblia en sí va a ser poco lo que nosotros vamos a estar hablando pero vamos a estar leyendo lo que las escrituras nos habla acerca del pecado y sus consecuencias si que quédese ahí póngase cómodo y deje del este tiempo de calidad a Dios no permita que nada lo interrumpa en este momento saque su biblia compare sus versos bíblicos ahí para que nosotros vamos a estar proyectando en las pantallas y usted pueda ver que es palabra de Dios que está llegando hasta cada uno de ustedes en esta noche bienvenidos una vez más pastor buenas noches como estamos bendiciones como te va bien bien pastor aquí bendecida siempre es un gusto enorme poder llegar hasta cada uno de los hogares de nuestros amigos pastor de nuestros familiares de nuestra hermosa iglesia que siempre están en sintonía con nosotros siempre se están pendientes gracias a cada uno por tomarse su tiempo bueno hoy es un mensaje un poco diferente vamos a dejar que casi la biblia predique bueno la biblia siempre predica sola pero en este mensaje no vamos a interrumpir mucho pastor vamos a leer vamos a leer más y hoy hablamos de las consecuencias del pecado y vamos a irnos a el libro de romanos capítulo 6 versículo 23 vamos a irnos al libro de romanos capítulo 6 versículo 23 y yo quiero que usted preste mucha atención la palabra de Dios es es clara es directa y no hay necesidad de quitarle de añadirle es clara mire lo que dice aquí dice la escritura dice porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús la misma escritura pastora nos enseña es bien clara sin tanta situación la paga del pecado es muerte hoy estamos hablando del del pecado y sus consecuencias entonces tenemos o las consecuencias del pecado que las consecuencias del pecado el pecado y sus consecuencias en el cristianismo pastora nosotros hemos como te enumerado diferentes tipos de pecado pero para Dios todos los pecados son iguales nosotros los clasificamos los es la palabra los clasificamos los clasificamos entre mentiras piadosas mentiras blancas los clasificamos en y es que era necesidad mentir y una mentira es mentira pastor pecado es tanto como una fornicación vivir en unión libre sin casarse tener adulterio estar casado y tener relaciones sexuales extramaritales fuera del matrimonio eso sería un todos son pecados todos son pero las consecuencias son diferentes adulterio exactamente ahí es donde queremos entrar y explicarle a la gente todos pecamos pero no practicamos el pecado hay que hay que recalcando vamos a entrar con esto para después darle que los versículos solos nos hablen es que una diferencia entre pecar y otra vez vivir en pecado vivir en pecado y el pecado en sí pastor es o practicarlo blanco fallar pecado significa fallar o errar al blanco errar al blanco entonces pablo dijo prosigo a la meta prosigo al blanco después de todo esto parafraseado me está preparada para mí la corona de vida he peleado la buena batalla he corrido la buena carrera o sea él no erró en su caminar en el caminar que tenía el apóstol pablo iba iba seguro firme y no erró en lo que él en lo que él proseguía entonces pecado significa errar equivocarte salirte fallar vivir en pecado practicar el pecado es vivir errado vivir fallando pecar pecamos porque somos seres humanos y somos hechos de carne de hueso y todos pecamos más no todos practicamos el pecado o vivimos en pecado y hay que hacer una diferencia en cuanto a eso entonces estamos entendiendo que la paga del pecado es muerte lo que nos dice de acuerdo a romanos y que cada pecado tiene una consecuencia pero sigue siendo pecado sigue siendo pecado pero las consecuencias son mayores o menos de acuerdo al pecado pero pecado es pecado porque dice que el pecado es muerte es muerte entonces la paga del pecado el producto del pecado es muerte muerte espiritual muerte física depende de las circunstancias por ejemplo cuando una persona fornica tiene dos opciones separarse o casarse y se acabó el pecado ok cuando una persona está estamos hablando dentro del cristianismo estamos hablando dentro del evangelio estamos hablando con gente cristiana que conoce el evangelio cuando una persona comete adulterio sigue siendo el mismo acto acto sexual sexual pero la consecuencia es grave porque si el hombre está casado y comete adulterio con otra mujer casada está involucrando dos familias dos matrimonios y las consecuencias son graves exactamente están destruyendo dos matrimonios dos familias dos familias en ese momento estás dejando sin hijos si sos mujer estás dejando sin sin madre o papá papá eso entonces las consecuencias aunque sea el mismo acto sexual son diferentes son mayores si te robas cinco dólares y te robas cien mil dólares sigue siendo el mismo pecado de robar pero las consecuencias son graves el gobierno las las pone en diferentes niveles pero delante de dios sigue siendo robo exactamente y una mentira pastor daña personas o una calumnia daña personas alrededor tuyo y al final esa mentira se va a descubrir porque no hay nada encubierto que no sea manifestado si la biblia nos lo dice o al final se vienen dando cuenta y y viene dañando la integridad de alguien o vienen perdiendo la confianza de las personas son las consecuencias diferentes alguien puede mentir en algo que hizo bueno y no tiene grande cuando una mentira como por ejemplo te comiste la comida sí que consecuencia en eso ninguna botaste la comida pero me come botaste la comida tiraste la comida pero mentiste no te comiste toda la comida sin embargo esa misma mentira te puede decir a alguien alguien te puede le pagaste a alguien o hiciste lo que tenía que hacer y le puede decir sí y esa es otra mentira pero tiene mayores consecuencias no pagar el gobierno los taxes es gran consecuencia no pagar la la mensualidad del teléfono y decir que si lo pagaste es la casa el carro tiene mayores consecuencias porque obviamente te quitan eso pero decir me comí la comida y no lo hiciste es obviamente la consecuencia es menos entonces nosotros los cristianos los clasificamos pero pecado es pecado dios los ve todos iguales y lo lo que pasa que la tierra la tierra tiene diferentes consecuencias y la pidimos nosotros por lo que correcto la vivimos nosotros es son consecuencias que tenemos que vivirlas a y ojo con esto lo que le quiero decir lo que uno practica fuera de cristo del pecado no quiero alargarme mucho en esto pero lo que uno practicó fuera de cristo es lo que uno pecó fuera de cristo cuando llega a cristo cristo perdona ese pecado pero muchas veces las consecuencias siguen a las personas por ejemplo padres o madres que dejan a hijos abandonados obviamente cuando llegan a cristo tienen una consecuencia que hicieron extramarital hay que sostenerlo ayudarlo lo que hicimos en el mundo cristo no los perdona ya no hay momento para seguir acusando pero a veces hay consecuencias pequeñas o consecuencias graves que tenemos que vivir con ellos y no hay razón el enemigo no nos puede acusar pero muchas veces tenemos que vivir en medio de la sociedad con esas consecuencias entonces el ser cristiano el convertirte a cristo no te exonera no te justifica de muchas consecuencias no justifica de no ir al infierno porque ya no estamos en pecados sino son 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 consecuencias así y no hay que confundir pastor la consecuencia con las pruebas correcto son porque las consecuencias son nuestros actos de de buenas o malas decisiones que tomamos que nos persiguen que nos persiguen y prueba es para probarnos en algo valga la redundancia va por eso dice prueba exacto para probarnos algo para ser mejores la consecuencia de pegarle a alguien tener dos problemas le pegas a alguien en la cara baja la cárcel y le tienes que pagar el bien al otro con un sorry no se le quita el dolor en la cara en la frente etcétera lo que sucede el agravio ni el agravio que le fallaste o no llegan a los extremos de llevarlo a la cárcel y eso pero la consecuencia que le va a responder la otra persona o le puede responder la otra persona y le queda el mismo golpe entonces hay consecuencias que son más graves que otras que hay consecuencias que han llegado hombres metiéndose con mujeres este ajenas han llegado hasta las balas y han matado son consecuencias graves se han matado entre familias entonces las consecuencias son diferentes y hay que entender pero sigue siendo pecado en la tierra nosotros nos encontramos con diferentes consecuencias entonces vamos a ir a tratar de explicarle lo más que podamos este esto o las consecuencias del pecado que es la paga del pecado es realmente es muerte lo dice bien lo dice bien claro pero vamos a ir entendiendo lo que la escritura nos está enseñando y para ello vamos a irnos a segunda de timoteo capítulo 2 versículo 19 segunda de timoteo capítulo 2 versículo 19 la escritura nos enseña esto dice pero el fundamento de dios está firme teniendo este sello conoce el señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de cristo el señor conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de cristo iniquidad maldad iniquidad maldad injusticia maldad en el modo de obrar somos malos cuando calumniamos somos malos cuando levantamos falsos testimonios somos malos la biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca somos malos cuando mentimos porque muchas veces nuestras mentiras ponen en mala posición a otra persona y esa mentira se vuelve en una calumnia y estamos al mentir a veces calumniamos o denigramos y eso es bien peligroso entonces nosotros no podemos obrar de mala de mal juicio a veces podemos ser personas manipuladoras controladoras caprichosas pleitistas problemáticas que pablo dice tienen a piedad muestra que son tienen piedad muestran un semblante de justicia y de buenos cristianos o se victimizan hay gente que le gusta victimizarse para poner en mal a los demás y decir yo no soy el que tengo la culpa todos los demás tienen la culpa menos yo se victimizan y eso es parte del orgullo no reconocer que nosotros somos culpables ponen esa apariencia de piedad de la que nosotros siempre hablamos sí que viene siendo hipocresía hipocresía que tienen cara de ovejita pero son lobos vestidos de ovejas y eso no solamente le corresponde o son le toca a los pastores y a los ministros muchos cristianos también ponen una cara de yo no fui y realmente son lobos vestidos de ovejas a nivel mundial en toda en la iglesia universal en la iglesia de cristo cuando me refiero a la iglesia universal me estoy refiriendo a la iglesia de cristo el cuerpo de cristo en todo en todo el mundo pastoral entonces sigue diciendo la palabra decimos que iniquidad es obrar con maldad con maldad con mala intención mala intención cuando los pastores nos denigramos unos con otros y hablamos malos unos con otros estamos denigrando a alguien eso es obrar con maldad con injusticia que no nos consta o andar repitiendo lo que no nos consta lo que no nos consta que entonces seguimos leyendo seguimos leyendo mire vamos a meternos en santiago ya pastor en santiago mire lo que dice o almas adúlteras aquí vamos a leer un poquito más o almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de dios me detengo ahí déjame me detengo ahí para explicar un poco para explicar esto y para seguir dándole más adelante mire en su pantalla dice cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo no que ya sos sino que quieres ser donde estamos si no necesariamente significa que ya sos sólo con la intención de que quieres ser amigo del mundo te constituís enemigo de dios entonces para ir entendiendo esto no es que dios sea mi enemigo ni yo sea enemigo de dios jamás yo voy a querer ser enemigo de dios porque yo la llevo de perder si en el diablo le aguanto le voy a aguantar yo pero desde el momento y estoy usando estos versículos desde el momento que yo me quiero ser amigo del mundo me estoy se constituye enemigo de dios y el mundo pasó representa aquello que va en contra de la voluntad de dios correcto todo lo que nos aparta de los principios bíblicos y de dios es constituido enemigo es es ser amigo del mundo es el mundo los afanes y todo lo que trae todas las corrientes todas las corrientes del mundo eso es lo que trae corrientes antibíblicas corrientes antife todo porque estamos en el mundo paulo estamos en el mundo pero no somos pero no somos jesús dijo estamos en el mundo pero no somos del mundo y pablo dice estamos en el mundo pero no practicamos lo que el mundo dice en todo caso no es no sería necesario salirnos del mundo o sea estamos en el mundo no somos del mundo no nos dejamos llevar por las corrientes del mundo sin embargo refiriéndose a que no hacemos y seguimos lo que el mundo hace sin embargo si queremos nosotros ser amigos del mundo desde allá nos constituimos enemigos de Dios, seguimos leyendo ok o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente siguiente versículo pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes siguiente someteos pues a Dios resistirá el diablo y huirá de vosotros ok siguiente versículo acercaos a Dios y él se acercará a vosotros pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones versículo 9 afligíos y lamentad y llorad vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza entonces entendemos ahí que Dios no es que no esté cerca dice acercados a Dios y él se acercará a vosotros o sea que nosotros tenemos que tomar la decisión y el paso de acercarnos y si yo no me acerco pero si yo no me acerco él no se acerca no se acerca a él porque dice acercados a Dios y él se acercará a vosotros ok entonces es nosotros que tenemos que tomar la decisión otro versículo que leemos ahí para ir entendiendo dice someteos a Dios resistir al diablo y el diablo huirá o sea no solamente que yo diga yo me sometí a Dios pero sigo pecando ah porque tenés que también no solo someterte pero también resistir y dice y él huirá de vosotros y él huirá de vosotros entonces estamos entendiendo le estoy diciendo que la Biblia predica solo no hay mucho que añadirle hay que someternos a Dios segundo paso resistir al diablo y el diablo va a huir de nosotros entonces no es que Dios sea nuestro enemigo al practicar la amistad o al querer ser amigo del mundo nosotros mismos nos constituimos enemigos de Dios ok a ver vamos a irnos a San Juan a primera de Juan me gusta primera de Juan le digo que la Biblia va a predicar solo primera de Juan capítulo cuatro versículo no primera de Juan capítulo tres versículo uno al once y estos estos son varios versículos largos pero los vamos a ir leyendo pausados ahí para poder dice mirad cual amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque a él no le conoció amados ahora somos hijos de Dios ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a semejantes a él porque le veremos le veremos tal como él es siguiente versículo todo y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo oiga bien lo que estamos leyendo así como él es puro siguiente versículo cuatro todo aquel que comete pecado infrige también la ley pues el pecado es infracción de la ley ok versículo siguiente versículo cinco la Biblia nos enseña y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él versículo seis todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido esto está grave no lo digo yo lo dice la Biblia hijitos nadie os engañe el que hace el que hace justicia es justo como él es justo siguiente versículo el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las sobras del diablo todo el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios no lo digo yo lo dice la Biblia en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios el once porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros amén ahora solito la Biblia está predicando así que no me diga usted que la Biblia no está predicando sola solito no lo digo yo lo dice primera de Juan capítulo 3 versículo 1 en adelante entonces en qué problema nos estamos metiendo hoy en la actualidad es un problema bastante grave porque aquel que practica el pecado dice la Biblia no es de Dios estamos hablando de practicar el pecado no estamos hablando de caer no estamos hablando de caer en pecado o de que una persona peque porque somos seres humanos pecamos todo el tiempo pero la práctica del pecado es otra cosa fíjate que dice la Biblia el que tiene la simiente de Dios no practica el pecado una simiente que es una simiente una base un fundamento un fundamento y dice que el que es nacido de Dios practica la justicia porque él es justo entonces no hay razón repito vamos a no estamos hablando de perfección y quiero hacer una aclaración con esto usted que me está viendo no estamos hablando de perfección lo que sí yo quiero aclararle a usted es que los verdaderos cristianos reales tratamos de abstenernos de practicar o vivir en pecado los que realmente tenemos la simiente de Dios eso no quiere decir que no vamos a pecar porque somos cristianos somos imperfectos y de alguna manera pecamos pero no practicamos el pecado no vivimos en pecado pecamos porque somos seres humanos y la naturaleza de Adán la traemos el pecado la naturaleza pecaminosa pero no practicamos el pecado la práctica o el vivir en pecado es diferente a pecar porque somos seres humanos y somos imperfectos eso es diferente pastor y eso hay que explicárselo a la gente para que entiendan no queremos hundirlo con esto a la gente exactamente y eso es lo que dice la Biblia eso es lo que estamos leyendo en Pedro está bien explicado estamos leyendo todo lo que está diciendo está explicándolo paso por paso o Juan perdón lo está diciendo paso por paso que es pecado que es servirle a Dios que es es ser la simiente de Dios y no nos vamos a profundizar y no nos vamos a profundizar en esto porque hay mucho que profundizar solamente queremos dar estos versículos como respaldo a donde queremos llegar y para ver las consecuencias del pecado primero que tenemos que analizar el pecado no nos vamos a porque aquí hay mucho pastora si solo con dos tres versículos tenés para dar mucho pero solamente queremos mostrar en nuestro amado televidente que vea que tenemos base fundamental donde el que practica el pecado no es de Dios y la Biblia dice que están los hijos de Dios y están los hijos del diablo así que ojo con esto no todos son hijos de Dios ni no todos son hijos del diablo hay gente que es hija del diablo y hay habemos otros que somos hijos de Dios pero no podemos decir todos somos hijos de Dios somos la creación de Dios hay gente que es la creación que no se ha entregado a Dios que Dios y Pablo dice cuando dice Dios dice acercados a mí y yo me voy a acercar a vosotros si yo no me acerco a Dios Dios no se acerca a mí nosotros tenemos que tomar esa iniciativa claro si yo soy hijo de Dios no practico el pecado no vivo en pecado si no soy hijo de Dios practico y vivo en pecado y posteriormente estaremos hablando que es lo que tenemos que hacer nosotros pero con esto yo quiero decirle a usted que si usted tiene le voy a poner un ejemplo que si usted tiene pecado en su vida oculto escondido no quiero que usted se deprime diga bueno lo voy a abrazar y me voy a hundir porque al cabo ya este pastor o estos pastores ya me dijeron que yo como estoy viviendo en pecado de fornicación la fornicación es pecado me voy a hundir no usted lo que tiene que hacer es soltar el pecado y enderezar su vida o cualquier otro o cualquier otro pecado de robo de mentira hay muchos pecados de adulterio no se lo voy a poner en la pantalla pero le voy a explicar esto primera de corintios capítulo 6 versículo 9 dice que los injustos los borrachos los idólatras los afeminados y los que se acuestan con hombres o sea los homosexuales no heredarán el reino de los cielos primera de corintios capítulo 6 versículo 9 timoteo capítulo 1 versículo 9 y 10 dice y estas leyes fueron hechas para los malhechores para los patricidas los matricidas para los sodomitas o sea todo ese tipo de pecado no nos llevará al reino de los cielos y los cristianos no tenemos que preocuparnos por eso porque no debemos de practicarlos por si tenemos el fundamento como estábamos hablando la simiente de Cristo en nosotros exacto ahora este mensaje podrá ser agresivo a las personas podrán sentirse agresivos pero realmente lo que nosotros queremos predicarle y enseñarle porque es un un mensaje tan sensible el hablar del pecado es tan sensible que hay gente que se siente ofendida o se siente que uno como que es un poco agresivo al decirlo pero la realidad es que cuando nosotros traemos estos mensajes lo que queremos es que la gente se arrepienta si lo tiene aquí agarrado que lo suelte se arrepienta y camine de acuerdo a la voluntad de Dios exacto y esa es la idea vamos a ir a otros versículos esa es nuestra intención mire salmos capítulo 5 versículo 4 David dice esta palabra porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad el malo no habitará junto a ti versículo 5 los insensatos no estarán delante de tus ojos aborreces a todos los que hacen iniquidad lo que estábamos hablando en un principio salmos capítulo 7 versículo 11 la escritura dice esto dice Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días y Dios aquel que conoce la palabra de Dios y no la vive no la practica la gente y vamos a meternos un poquito se está dando cuenta de todos los versículos que le estamos dando o sea la Biblia predica sola y después de todo esto que le hemos predicado y si hemos ido muy rápido usted puede ver los versículos que le hemos dado la gente piensa que con saber la escritura ya con eso calman su conciencia el saber el entender el conocer pero realmente la escritura dice Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días este es el mensaje que la gente no quiere oír el mensaje de peace and love y todo y yo he dicho yo he dicho a veces nosotros como los como pastores repetimos frases decía el domingo que yo predicaba repetimos frases como Dios Dios ama al pecador pero aborrece su pecado cuando nosotros usamos estas palabras de Mahatma Gandhi le estamos diciendo a la gente mire usted tiene pecado en su vida pero Dios lo ama a usted pero aborrece esto y entonces nosotros le estamos dando a la gente que siga pecando que nos importe usted si se está pecando no importa Dios lo ama así como usted está pecando lo que Dios aborrece es este pecado pero a usted Dios lo ama pero Dios aborrece esto pero a usted Dios lo ama entonces muchas veces la gente toma esa palabra y sigue pecando dice bueno Dios me ama lo que Dios no le gusta es lo que yo practico bueno realmente la Biblia no dice eso dice Dios Dios es justo Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días como yo como le decíamos pastora en en Santiago dice el que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios el que practica el pecado y lo tiene guardado no es que Dios me aborrezca me constituyo un abominable delante de Dios un aborrecedor delante de Dios un aborrecido delante de Dios y la decisión es nuestra al no quererlo soltar al tenerlo con nosotros y creer de que Dios nos ama pero aborrece lo que andamos cargando nosotros mismos nos engañamos y venimos a ser abominables aborrecidos de Dios claro esto esto voy a poner que esto es pecado esto me hace ser abominable no el teléfono pero estoy hablando en forma como que si esto fuera pecado no me vaya a malinterpretar en el internet porque es que en el internet te sacan cada cosa bueno esto supongamos que esto es pecado esto me hace ser aborrecible delante de Dios abominable delante de Dios esto entonces para yo no ser abominable delante de Dios tengo que soltarlo no es que Dios me ame a mí pero aborrece esto no Dios por causa de esto el pecado me hago abominable o aborrecible delante de Dios y entonces pastor donde queda por alguien que se pueda preguntar pero si Dios es amor entonces el amor que Dios quiere es eso que nosotros soltemos el pecado y vengamos a hacer ese amor no seamos abominables delante de él porque por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo porque hay que mandar a Jesucristo pues si pero pero a ver pero esa es una a ver la gente por eso pregunto pues si es que Dios ya dio todo dio a su hijo a que lo matáramos o que lo golpeáramos lo bofeteáramos lo castigáramos lo colgáramos en una cruz lo crucificáramos lo burláramos o sea que más amor que eres él lo está demostrando es que yo Dios ya demostró amor no me venga a decir es que yo Dios me ama no Dios ya me amó me ama y me seguirá amando pero yo me hago aborrecible y nosotros lo amamos a él porque él nos amó a nosotros primero claro es que ahí está pero como lo amamos si andamos cargando lo que nos hace abominables delante de él al yo cargar el pecado y la práctica yo le estoy diciendo yo no te amo porque mira esto me separa de ti y esto me hace abominable porque tu simiente no está en mí claro el que tiene la simiente de Dios no peca y esto tienen que entender los cristianos y aquellos que nos escuchan si no son cristianos no estamos tratando de atacarlos somos ni somos agresivos pero nosotros necesitamos predicarle a la gente un evangelio de verdad por eso es que la gente no quiere cambiar Dios me ama pero aborrece esto no no señores Dios está irado es es justo y Dios está irado contra el impío todos los días todos los días no uno todos los días está pesada esa palabra pero eso es lo que les hablamos esas son las consecuencias del pecado claro la consecuencia del pecado es que estoy distante de Dios mira vos tenés dos dos sucesos en la Biblia Judas pecó y se ahorcó Pedro pecó lo negó pero se arrepintió que nos lleva a apartarnos que nos lleva perdón a reconciliarnos con Dios es reconocer mi pecado arrepentirme que arrepentimiento significa cambio de mente un giro das vuelta y dejas de pecar o practicar el pecado ese es el problema de Judas es que se ahorcó se arrepintió fue tiró el dinero que le dieron por Jesús pero se ahorcó no hizo frutos dignos de arrepentimiento Pedro sí lo negó lo negó pero se arrepintió lloró amargamente y si vemos la consecuencia del pecado en esos dos lados en esos dos pecados podríamos decir fueron diferentes uno llevó a muerte y el otro arrepentimiento claro entonces depende de lo que quieran entonces tenemos que saber nosotros que con este mensaje no estamos atacando a nadie estamos hablando de la palabra que le va a traer libertad por eso es que yo quise leer primero los versículos para que la gente vea que basado en esos versículos le estamos diciendo nosotros necesitamos apartarnos del pecado la Biblia dice bien claro Timoteo todo aquel que invoque el nombre del Señor apártese de iniquidad segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19 apártese de iniquidad la Biblia está bien claro vamos a ir otro versículo pastora porque estoy emocionado vamos a irnos a segunda de Pedro si no me equivoco capítulo primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 mire lo que dice la Biblia y estos son versículos que le estamos dando dice amados no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese o sea es normal la prueba sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría ok si sois si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados porque el glorioso espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado siguiente versículo el versículo 15 así que ninguno de vosotros padezca como homicida ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno versículo siguiente está crítico esto ok versículo siguiente pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino que glorifique a Dios por ello el siguiente versículo porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios versículo 18 y si el justo con dificultad se salva en donde aparecerá el impío pastora y el pecador el último de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien si el justo pastora si el justo el que hace las cosas correctas el que la simiente la tiene bien que no practica el pecado con dificultad se salva en donde aparecerá poneme ese versículo el impío y el pecador mire que interesante esto lo que estamos viendo lo que dice lo que dice la escritura entonces por la casa de Dios poneme ese versículo que si el juicio empieza por la casa lo que nosotros estamos predicando no lo estamos haciendo por atacar a nadie sino que es tiempo de nosotros empezar a vivir en santidad como Dios nos lo enseña mire lo que dice porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios cuál será el fin y dice y si el justo con dificultad se salva en donde aparecerá el impío y el pecador el que conoce la palabra y no la sigue y el pecador que no quiere soltar su pecado entonces estamos entendiendo pastora que justo no es una persona que haga las cosas perfectas pero que las hace correctas hacer correcto hacer lo correcto no es necesariamente que seas perfecto porque fallamos pecamos pero no practicamos el pecado ni vivimos en pecado yo creo que esa es la gran confusión que hay entre pecar y vivir en pecado claro practicar el pecado o pecar la gente se confunde en eso pero este es un tema que me apasiona que cada vez que yo sé que voy a pecar me acuerdo digo yo cometo pecado me voy a hacer abominable delante de Dios y esto me aparta de su presencia y eso es lo que está por ejemplo este mensaje lo pueden ver una y otra vez para que copien todos los versos que están ahí y nos desglosa parte por parte que es lo que nos mantiene firme en Dios y que es lo que nos aparte nos viene a hacer abominables a Dios claro tenemos que es las cosas que son las cosas que nos apartan y nos hacen practicar el pecado tenemos que estar firmes en la palabra de Dios tenemos que estar constantes en la palabra de Dios no estamos hablando de perfección pero estamos hablando con un deseo fuerte y apasionado de apartarnos del pecado necesitamos con estos versículos que yo le estoy dando le estoy diciendo necesitamos cristianos y no cristianos apartarnos de todo pecado si nosotros nuestra debilidad es que constantemente estamos mintiendo eso se puede volver en un pecado crónico y eso va a llevar que nosotros pequemos y pequemos y pequemos en la mentira y no nos demos cuenta que lo estamos practicando constantemente si nuestro pecado es calumniar inventar chismes y cosas así escuchar lo que no es correcto se convierte en un pecado crónico pastora y eso es grave necesitamos nosotros nosotros generalmente apaleamos por decirlo así lo vamos a poner a los idólatras muñecos de yeso de piedra y de no sé qué y aquellos que adoran aquello y esto pero también nosotros tenemos como cristianos a veces tenemos pecados mentimos engañamos calumniamos fornicamos deseamos la mujer ajena escondida y nadie se da cuenta y Jesús dijo aquel que ve a una mujer y ya la desea en su corazón desde ya adulteró y tenemos esas costumbres la pornografía cosas que que nosotros apaleamos a otros por ser idólatra al catolicismo por ser esto y esto y practicante de esto pero nosotros también a veces como creyentes tenemos pecaditos por decirlo así que son pecadotes pecaditos ocultos que nadie se da cuenta porque no se son manifestados o no se son descubiertos no son descubiertos es que a la gente la gente camina en pecado tranquilo una vez que los descubrieron empiezan a llorar y hay que llorar antes que nos descubran vamos a meternos todos en el marcal antes que nos descubran hay que llorar ¿por qué llorar cuando ya te descubrieron? tiene menos validez cuando lloras que te descubrieron que cuando lloras antes de que te descubran el que el que oculta su pecado no prosperará dice la Biblia pero el que lo confiesa alcanzará misericordia es muy importante que cada uno de nosotros entendamos que no podemos vivir en pecado que necesitamos nosotros nosotros necesitamos cada uno de nosotros necesitamos confesar nuestros pecados a Dios y apartarnos de ellos pero no podemos seguir practicando el pecado ni decir ah bueno es que Dios me ama igual así como soy si nos ama pero yo me hago abominable delante de Dios con la práctica de pecado que estoy llevando con la práctica que practico valga la redundancia con las cosas que practicamos a diario que son abominables a Dios pastor y la Biblia dice que no nos engañemos que Dios no puede ser burlado no puede ser burlado que lo que el hombre puede sembrar eso cosechará entonces lo que nosotros estamos sembrando queremos sembrarlo para la carne o en el espíritu queremos sembrarlo llenándonos más de pecado o queremos sembrar en el reino de los cielos que es lo que nos va a traer salvación al arrepentimiento necesitamos vivir arrepentidos cambio de mente todo el tiempo todo el tiempo tenemos que ahorita sabemos cuando estamos llenos de la palabra de Dios el mismo Espíritu Santo nos viene y nos redagúe de pecado y en ese momento tenemos que dar ese cambio de mente y no practicarlo más si usted está viviendo con este mensaje si usted está viviendo en esta situación en condición no queremos que usted se vaya a se tire al mar y se hunda porque usted siente como que estamos siendo un poco agresivos no, 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 no no quiero que con esto enseñanza vaya y se tire al profundo del mar y ya no tengo salvación no, al contrario con este mensaje tenemos que hacer todos nosotros decir ya no voy a ser abominable delante Dios al contrario voy a dejar lo que a mí me hace abominable delante Dios está irado Dios es Dios justo Dios es juez justo y está irado todos los días contra el impillo y el impillo es aquel que conoce la palabra de Dios pero no la práctica Dios no es que sea mi enemigo o me deteste yo me hago enemigo de Dios cuando quiero ser amigo del mundo yo me hago abominable delante de Dios yo hago que Dios se aire contra mí no porque él quiera sino porque me convierto en un impillo en la práctica del pecado y eso tenemos que enseñárselo a cada uno de ustedes no queremos atacarlo si usted es un cristiano donde quiera que usted esté y esté en cualquier iglesia y vive en fornicación le motivamos a que busque solución a esa fornicación no que se hunda porque los cristianos a veces lo primero que hacen es que bueno estoy en pecado mejor me voy de la iglesia porque no estoy haciendo nada estando en iglesia no tome una decisión y diga estoy en el camino sino de Dios tengo que cambiar mi mentalidad tengo que dejar esos pecados ocultos si tiene el pecado de los vicios yo no sé qué tipo de vicios usted tiene que le están destruyendo su cuerpo que le están destruyendo su vida que le están destruyendo sus finanzas en lugar de decir me voy a hundir en el vicio porque yo me hago abominable delante de Dios es decir voy a dejar este vicio esta actitud esta manera de vivir este estilo de vivir porque este estilo de vivir me hace abominable uno empieza con un pensamiento empieza con un pensamiento después de eso empieza con un hecho después de eso forma un estilo de vida y ahí se va perdiendo todo empieza con lo que pensamos con lo que vemos con lo que oímos y de ahí empezamos a formar conceptos y tratamos de hacerlos del diario vivir una práctica creamos un hábito un estilo de vida y ese estilo de vida nos va a llevar a la perdición hoy fornicar no pasa nada adulterar hasta que no me descubran sonrío robar no pasa nada hasta que no me descubran yo no lloro y cuando una persona es descubierta en pecado y llora es difícil creerle porque lloró hasta que se le descubrió el arrepentimiento tiene que ser antes genuino original pastora tiene que ser así y eso es lo que nos invita la palabra y esto dice aquellos que no quisieron escuchar el evangelio y este es el evangelio este es el evangelio esta es la palabra de Dios el evangelio es la palabra de Dios que es la que es predicada para que haya arrepentimiento y volvemos y repetimos para hacer lo que estaba diciendo nosotros mismos no es que nos vamos a ir a hundir sino mi problema mi pecado o en el hoyo que estoy metido no tiene solución si tiene solución claro que sí claro que sí cambio de mente es presentarse delante de Dios y decirle Señor no quiero vivir más así necesito la libertad necesito tu perdón correcto para que puedan salir de eso no es que diga nada imposible para Dios si ellos lo presentan decir Señor yo no quiero ser más abominable delante de Dios y ojo que no estamos condenando a nadie no es que eso es que nosotros no estamos condenando estamos hablando la palabra estamos dándoles instrumentos le estamos dando base bíblica para poder salir de esa condición exacto y nosotros y los que se creen estar firme que vean que no caigan exacto la Biblia dice que cree que está firme mire que no caiga mire que no caiga entonces no estamos señalando no estamos viendo a nadie estamos hablando en una en redes sociales abiertas para que las personas puedan escuchar el Evangelio y que vean que hay vida exacto en Cristo Jesús exacto es que ese es el que ese es el punto y la esencia de cada uno de estos mensajes que transmitimos si no es ni con una mala intención ni denigrar a nadie ni nada no lo tome personal esto es un mensaje no y si lo tome personal es porque algo están recibiendo entonces hay que cambiar de mente espero que sea así porque hay gente muy mal intencionada es que no podemos negar la palabra de Dios sabías sabías vos que en México parece aparentemente acaban de probar una ley que hoy no puedes convertir a un homosexual porque si le das terapia a un homosexual y decís a un homosexual que eso es pecado y querés convertirlo del homosexualismo a una persona normal te pueden meter hasta te pueden encarcelar hasta cinco años en serio entonces a veces la gente es bien está bien a la defensiva como que piensa que nosotros tratamos de atacar pero realmente lo que nosotros estamos tratando de hacer es enseñarle la palabra a Dios no estamos atacando a nadie pero si nosotros practicamos pecados pecados de rebeldía que es eso de andar brincando de inglés en iglesia porque en mi iglesia no sé mi caprichito entonces me voy a la otra iglesia porque en la otra iglesia hágase capricho bueno realmente ese pecado de rebeldía te va a llevar a una consecuencia vas a perder credibilidad en la iglesia porque no te va a creer esta iglesia no te va a creer esta no te va a creer esta no te va a creer esta ni te va a creer ninguna iglesia porque ese pecado de rebeldía te lleva brincando de iglesia en iglesia todas las iglesias tenemos errores y defectos porque somos lideradas por seres humanos pero también tengo que entender que ni rebeldía no puede llevar a andar brincando en toda la ciudad de Heisting de iglesia sin iglesia claro porque la mirada no la ponen en la palabra de Dios en los estatutos y en los fundamentos que Dios tiene establecidos porque si andan buscando como hablábamos en el tema pasado y buscando mi posición poniendo mis dones a trabajar y así lo llamamos lo personalizamos y lo tomamos de mí no decimos vienen de Dios o lo que Dios me ha permitido tener sino que decimos mi dones mi servicio mi todo lo que yo tengo no lo ponen a trabajar entonces no me voy a sentir bien pero ellos al final van a venir quedando endurecidos sí, exacto dañados porque van a decir me desprecian no van a decir es que yo quiero ir a poner mi voluntad ahí y por eso no me gusta decirle y por eso me voy eso nunca lo van a decir no, nunca siempre le van a echar la culpa al otro siempre va a haber alguien que tiene la culpa entonces al final Dios no puede ser burlado entonces al final ¿qué va a pasar? van a quedar todos endurecidos se van a enfriar completamente y ya no van a querer saber nada del evangelio eso es porque su capricho su voluntad su rebeldía no se lleva a cabo no se lleva a cabo y eso no es así no debería de ser así pero lamentablemente en las iglesias hoy encontramos ese tipo de situaciones tristemente que son tristemente entonces realmente nosotros necesitamos someternos a Dios y entender de que este es el evangelio la Biblia dice sujetados pues a Dios resistir al diablo y él huirá de vosotros no solamente decir bueno yo busco a Dios pero no pasa nada no busque a Dios y resistamos o sea no solamente es de buscar a Dios y no pasa nada hay que buscar a Dios y hay que resistir al diablo y la Biblia dice el diablo huirá de vosotros entonces nosotros tenemos que someternos a Dios y resistir también el pecado pastor y resistir es nos ponemos nosotros muy animados nos levantamos un día y ponemos una meta de que queremos ir al gimnasio todos los días y esperamos que esa hora en 20, 50 años que pasamos en un gimnasio ya nos aparezca el cuerpo que queremos no o una dieta comenzamos una dieta el lunes ya para el miércoles la dejamos botada porque no resistimos exacto entonces esto es de resistencia espiritual por eso dice acercados a Dios resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros eso es resistencia hablábamos el sábado de testimonios de una persona que tiene 26 años en el evangelio con pruebas con dificultades que no ha sido fácil pero siguen estando firmes porque esto es de resistencia no es de la noche a la mañana usted no va a echar el cuerpo de modelo que usted quiere en un día que usted deje de comer no va a echar el cuerpo de futbolista o de de que de un luchador por un día que vaya al gimnasio tiene que seguir persistiendo tiene que seguir avanzando para que esto es así por eso la biblia es tan clara y eso es una infinidad de versículos le hemos dado en esta noche vuelva a ver ese mensaje si no se grabó todos los versículos anótenlos ahí estudielos y pídale a Dios que le ayude a seguir adelante pastor amén así que eso ha sido la enseñanza de hoy no queremos profundizarnos de hecho si usted quiere seguir hablando del tema o quiere aprender del tema en la iglesia tenemos un liderazgo bastante extenso donde hablamos a más profundidad ahorita estamos en las redes sociales y no queremos meternos tanto en detalle pero si usted no tiene una iglesia donde congregarse si usted siente que no puede salir de ese pecado mira ahí aparece la dirección de nuestra iglesia y los horarios donde vamos a predicarle la palabra de Dios y le motivamos y le invitamos no con la intención de dañarlo ni tratar de herir a ninguna iglesia sino con la intención de ayudarle visite nuestra iglesia y con gusto estaremos dándole enseñanzas acerca de la doctrina bíblica pero que le parece si en este momento hacemos una oración así como usted está yo no sé cuál es su pecado pero ahí donde está usted puede decir Señor Jesús yo me arrepiento de vivir de practicar el pecado hoy en este momento yo te pido perdón perdóname y dame la fortaleza para poder resistir el pecado yo quiero someterme a ti y resistir al diablo resistir el pecado ayúdame Señor en esta noche yo te lo pido te pido perdón en el nombre de Jesús te pido que me ayudes me arrepiento completamente y decido servirte y purificarme para ti en el nombre de Jesús amén y amén si te ha repetido esta oración le invitamos bienvenido a la familia de Dios Pastora y le damos la bienvenida así es que muchas gracias por sintonizarnos el tiempo se nos ha ido pero vamos a seguir con estas enseñanzas hablamos de las consecuencias del pecado pero tratamos de entender lo que es el pecado tratamos de entender y posteriormente nos vamos a profundizar eso Dios nos dirige en las enseñanzas y hasta aquí hemos podido dar posteriormente vamos a seguir hablando si Dios nos lo permite del tema muchas gracias a todas las familias del ministerio Cristo Poder de Dios y los amigos que están conectados muchas gracias Dios les bendiga Dios los guarde si usted quiere recibir notificaciones de nuestro servicio o de nuestros mensajes váyase a nuestro canal en YouTube o en Facebook y hágale click a la campanita para recibir notificaciones suscríbase y eso nos va a ayudar para nosotros poder esparcir el evangelio lo hacemos sin bienes de lucro no nos queremos hacer famosos sino que queremos promover el evangelio de nuestro Señor Jesucristo esa es nuestra intención de que sus vidas sean bendecidas con estos mensajes así que buenas noches gracias por sintonizarnos Dios les bendiga hasta la próxima bendiciones buenas noches para todos bye 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 bye